Hola, buen día, este es el vídeo del décimo aniversario de la puesta en marcha del canal de Histología Animal en YouTube Les doy la bienvenida y les agradezco que nos hayan dado su apoyo los últimos 10 años que he tenido este canal activo Y con actualizaciones, pues ya sabes, generalmente esporádicas Para esta ocasión no tengo un guión, pero sí tengo una hojita de notas que estoy viendo aquí en una pantalla Así es que si de repente estoy un poco distraído es nada más para acordarme de las cosas que tengo apuntados Pero ahí va Lo primero que quiero decir es que aunque este canal ya lleva 10 años Los primeros 5 años prácticamente tuve el canal solamente como un proyecto completamente abandonado Y no fue sino hasta 2018-2019 que comencé a alimentar el canal con un contenido ya un poco más dedicado hacia lo que se convirtió al día de hoy Las secciones que conforman este canal las vas a encontrar aquí en la pestañita de playlist de listas de reproducción Donde tenemos pues todas las categorías, a ver si ya sale, aquí están, están todas las categorías con las que he estado subiendo vídeos Falta una categoría que está borrada que me fui forzado a borrar, que son las clases en línea Pero si es otra historia que nadie me ha pedido que la cuente, así es que es otra historia Comencé subiendo esta playlist Una lista de reproducción donde los alumnos de histología animal hacían su propio vídeo explicando el proceso del método histológico De inclusiones en parafina, cortes con micrótomo de rotación y tensiones normales, tensiones de rutina Y fui alimentando este contenido con unos que serán 6 vídeos máximo cada semestre Y después se fueron agregando esta lista de reproducción que son las presentaciones de proyectos semestrales Donde les empecé a compartir los temas que estaban formando los alumnos de biología marina Sobre sus intereses de investigación cuando estaban cursando la materia de histología Y esto para mí era muy importante porque el propósito, mi propósito personal académico No nada más para evaluar, porque esto no está evaluado obviamente Sino que yo tenía como intención, primero que se observaran, que les sirviera como un ejercicio de autocrítica Igual con lo que sí que les voy a mostrar, que son las presentaciones de exposiciones escolares de temas de histología Sino también para que se vieran, que tuvieran un registro Y que pudieran consultar después una colección de cómo se veían ellos cuando eran alumnos Y cómo han ido avanzando y cómo se han ido desarrollando Además uno no sabe cómo hace las cosas hasta que no se evalúa Algo que jamás debe de quitarse de una educación de cualquier tipo es la evaluación Una evaluación seria, decente y al nivel en que lo quieres, para que te quieres acercar Entonces sirve como una autoevaluación Después empecé a subir videos de exposiciones escolares Y también empecé a subir algunas presentaciones orales de excesistas Bueno, ahora excesistas o alumnos que estaban haciendo sus actividades de investigación Ya un poquito más formales en nuestro laboratorio Bueno, el laboratorio en el que estaba yo a cargo Y pues de algún congreso, de alguna presentación final Pues aquí están sus presentaciones Acabo de subir, de hecho los últimos dos videos antes que este Son presentaciones orales de avances de tesis De dos chicos que están ahorita haciendo su trabajo de estancias Sus avances de tesis Y finalmente ya empecé a subir videos de análisis digital de imágenes Lo primero que subí fue análisis digital de imágenes Ya para apoyar un poquito el contenido del curso Para ayudarme a no estar explicando repetidamente Algunas secciones que me pudieron Y de hecho me ayudó mucho en tenerlos aquí Porque son cosas muy mecánicas De seguir recetitas Entonces súper bien hacer este contenido de análisis digital de imágenes Y pues después ya se fueron agregando otras secciones Por acá tenemos algunas transmisiones en vivo Tenemos el resto de contenidos de tejidos básicos Tenemos una miniserie que empecé y que está todavía en desarrollo De histología de animales marinos Secciones varias Bueno, estas después vamos a ver Cosas que se van ocurriendo Cosas que se van ocurriendo Pero lo principal es esto El curso en línea de histología animal Donde yo lo que quería era tener Un avance Donde los estudiantes pudieran consultar cualquier duda De primero identificación de células Identificación de tejidos Y de cada uno de los componentes más indispensables Que se deben tener bien manejados Para trabajar con laminillas y cortes histológicos Al día de hoy Al día de hoy 31 de mayo Del 2024 Tenemos aquí que he subido 478 videos Incluyendo shorts Con 3475 Suscriptores Aquí tengo anotado que el canal se ha visualizado Más de 407 mil veces Tenemos más de 400 mil reproducciones Y también se ha mantenido en reproducciones Y también se ha mantenido en reproducción Por 26 mil 900 horas Las metas para youtube Si tú quieres crear contenido Y que youtube te pase tus centavitos Por reproducciones Recuerda que en el momento del día de hoy Son mil suscriptores Y 4 mil horas reproducidas Durante el último año Ahorita creo que ando Bueno los suscriptores pues ya son más 3475 Y las horas reproducidas por año Creo que ahorita estamos entre 5 mil 5 mil 500 Algo así en estos últimos dos años Entonces más o menos Ya hay un poquito de tranquilidad Para que no le quiten La monetización de 3 pesos Que tenemos Porque obviamente Bueno si sabes cuánto cobra Youtube por reproducciones Sabes que no es nada Lo que les estoy presentando Pero mira En contexto Y por el nacimiento O la razón por la que se formó Este canal de Histología Animal Esas 26 mil 900 horas De reproducción De alguien que cayó Y dijo Me voy a quedar Un ratito Corresponden a 120 años de clases Que hubiera dado En los semestres presenciales En la universidad Donde estuve trabajando 120 años De clases continuas Entonces Por ahí Yo creo que Va avanzando Se puede justificar perfectamente El curso Obviamente Imagínate Que no nada más El 10% De esos 120 años Hubieran sido reproducciones Continuas Sin que llegaran Le quitaran O le adelantaran Y llegaran Al contenido Que querían Y descartaran El resto O sea Son Por lo menos 10-12 años De cursos Continuos Que les he estado Ofreciendo aquí Con la mejor De mis intenciones Agüita Además Mi actividad En este canal De histología animal Me ha acercado mucho Y he mantenido Lazos cada vez Más fuertes Con miembros De la sociedad Mexicana de histología Con las mesas directivas Y los presidentes El último presidente Y la actual presidenta De la sociedad Mexicana de histología Con los que colaboro Frecuentemente Por lo menos Una vez al mes A veces más Y que también He tenido La fortuna De que me hayan Ofrecido Ofrecer Ofrecido Ofrecer vez Que me hayan Ofrecido Dar Un curso De análisis Digital de imágenes En el congreso De hace Dos años No De hace dos años No Hace Hace dos Periodos Del congreso Nacional de histología Bueno También Congreso Iberoamericano De histología También he tenido La oportunidad A partir De la actividad Aquí en youtube De participar Como codirector De tesis De un alumno Faustino De la universidad Autónoma De san luis Potosí Un trabajo Que fue el último Que realicé Como Ya no era docente Como ex docente De la universidad Pero todavía Era encargado Del laboratorio Y que Al final Culminó Con una invitación Para ir De sinodal Como codirector A san luis Potosí Invitado por El director De faustino Por el doctor Oscar Portillo Tuve la oportunidad De conocer Muchos lugares Muy bonitos Que hay por allá Por la huasteca Potosina En tamazón chale Tuve la oportunidad De conocer Gilitla De hacer Algunos Algunos otros Contactos Conocer su campus Y la verdad Es que Si no hubiera sido Por los contactos Que tuvimos aquí Por este canal Pues no hubiera sido posible Así es que Gracias al doctor Portilla A Faustino Por su confianza Y bueno Que bueno Que ya se tituló Y ahora mismo También estoy asesorando Los proyectos De tesis De dos estudiantes Que se han acercado También a mí Como respuesta A los contenidos Que estoy subiendo Aquí en este canal Principalmente Tengo contactos Por El contenido De análisis Digital De imágenes Pero también Por otros Por otros aspectos Teóricos Los videos De exploración De tejidos Y eso Entonces Pues La verdad Es que Si he tenido Mucha fortuna En ese sentido Bueno Vamos a quedar En ignorar Los detalles técnicos ¿Verdad? Si notas Alguna diferencia En audio O en cortes De videos Y medio raros Ya sabes Las Tradicionales Maldiciones De aniversario También aplican Para este Canal de Histología Animal Pero Pero te estaba Contando Que Uno de los Contenidos Justamente Que me hace Falta De terminar Para quedar Completamente Satisfecho Con una Primera etapa Es Justamente Los contenidos Del primer Curso en línea De tejidos De tejidos Básicos Y con esto De tejidos Básicos Me refiero Probablemente Aquí se está Viendo Si se está Viendo El Tema De sangre Tema De sangre No sé Por qué He tenido Un bloqueo De todos Los niveles Sobre el tema De sangre Ya lo estoy Trabajando Ya completé Un par De contenidos Me hacen Falta Unos 4 o 5 Células Sanguíneas Que tampoco Son tantas Y no me explico Por qué me he tardado Tanto Pero bueno Jeje Ahí voy Para completar Tejidos Básicos Porque con eso Con tejidos Básicos Con introducción A la histología Bueno Con los principios Generales De la histología Animal Y con Análisis Digital De imágenes Tendría Completos En el caso De que estuviera Dando el curso De histología Que estuve Trabajando Casi 15 años Pues Tres cuartas Partes Del contenido Y ahora sí Ya terminar De completar Los órganos Que también Ya tengo Algunos avanzados Pero bueno Eso era Lo que estaba Trabajando En un principio Pero ahora Más que nada Los objetivos De este canal Están Enfocados En poner En marcha El proyecto Iscajal Que es el proyecto De establecer Un laboratorio De histotecnología Y herramientas Educativas Donde podamos Ofrecer servicios En estos Dos ámbitos Sobre los cuales Nos hemos preparado A lo largo De muchos años Y también Al mismo tiempo Mantener la formación De nuevos Profesionistas Y proyectos De investigación Independientes De hecho En los últimos Dos vídeos Antes que este En el canal Te había comentado Que ya Comenzamos A presentar Los resultados De El proyecto Con serpientes Marinas Que estoy trabajando Con Samantha Y Juan Francisco Los chicos Que se van a Titular De biólogo marino En unos cuantos meses Bueno y ahorita Se van a graduar Próximamente a titular Y pues estamos En ello Este proyecto De laboratorio Independiente Tampoco sería posible Sin muchos apoyos Que he recibido Como el de Obviamente Nuestras familias En familia Que me ha Apoyado En la beca familiar Para resistir Estos meses Sin Sin sueldo fijo A la fundación Maltrata Flores Que siempre nos apoya Económica Emocional Y Con donativos Ocasionales Pero también Particularmente Nos hemos visto Favorecidos Con la donación De equipo Del laboratorio En histopatología Donado por el Citotecnólogo Ricardo Herrera Muchas gracias Sin este donativo La verdad es que No podríamos Haber hecho Mucho De lo que hemos Logrado este año Y la verdad es que No me alcanza Para agradecerle La confianza Que me ha tenido Y que nos ha tenido Al equipo De trabajo Que estamos formando Para recibir El equipo Y el material Que nos dio En donación Muchas gracias Ricardo Además Todas tus visitas Las vistas Del canal El enviar Superchats Enlazarte Miembro del canal El enviar Estrellitas De Facebook Y cualquier otra Forma de apoyo Que nos quieras dar Serán Invertidas Directamente En hacer posible Este proyecto Y poder Ofrecerle A alumnos De biología marina Y quizás De otras carreras Un espacio Para que tengan Su primera experiencia En el mundo De la investigación Científica Y que por cierto Apenas la semana pasada Hemos tenido Nuestro primer Miembro del canal Que se ha suscrito Con una donación mensual Muchas gracias A Humberto Y saludos Hasta Perú Gracias por la confianza Me mandaste una pregunta Ya te la contesté Y seguramente Vaya a ser Un Un video Sobre la pregunta Que me hiciste Y hablando de lugares Según YouTube Y su localizador Geográfico Para las personas Que lo tienen activado Las visitas Y las horas De visualización Del canal De histología animal Destacan Obviamente en México Pero también en Perú Me ubican muchas visitas De Lima De México Obviamente en La Paz Porque el canal Surgió aquí Se estuvo trabajando Inicialmente Como un apoyo Y un complemento Para Para clases presenciales Y pues Algo Algo de esas visitas Se mantienen Pero también Tenemos visitas De Puebla Un montón de Puebla De Cuernavaca De Tijuana De Ciudad de México Cada inicio de semestre Y cada fin de semestre Ciudad Juárez León En Guadalajara También cada inicio Y fin de semestre De Hermosillo Igual Se nota mucho Cuando empiezan Los ciclos escolares Cuando son vacaciones No entra casi nadie A este pobre canal Pero cuando están Los semestres escolares Activos En diferentes partes Del mundo Pues se nota Se notan las visitas También tenemos Visitas registradas Del extranjero Particularmente De Colombia Hay muchos registros De Bogotá Y en Buenos Aires Argentina A todos ustedes Muchas gracias Por todo el tiempo Que le han dedicado A visualizar el contenido De aquí De Histología Animal Entonces Espero continuar Con este camino Y algún día Aprender A enseñarte bien A identificar Contenidos De Histología Animal Con los medios Que tenemos A nuestro alcance Ya en algo más relax Te muestro Los videos más populares Que hemos tenido Aquí en el canal Que son La exploración De frotisanguíneo Con más De Dos mil trescientas Horas vistas Solamente Este video Dos mil trescientas Horas vistas Treinta y un mil Visitas Está Toda la serie De tutoriales De Manejo De Mijay Y de Análisis Digital De Imágenes Estos Siempre son Consultados También tenemos Un videito Por aquí De El dos mil Dieciséis Donde Algunos alumnos Explicaban El proceso Histológico Tenemos Otro video También muy visitado Sobre procesos De laboratorio Que es el de Cómo hacer Cortes Histológicos Con un micrótomo De rotación Paso a paso El de Montaje De Laminillas Con cubre objetos Afortunadamente También tenemos Dos videos Del contenido Del curso En línea De tejidos Básicos Con los Fibrocitos Fibroblastos Y células Mesenquimáticas Los primeros Temas celulares Del tejido Conectivo Esto está muy bien Ojalá todo el canal Estuviera Repleto De vistas De contenido Celular Bueno Y estos Videos De fibrocitos Celulazos Y células Mesenquimáticas También tienen Más de 500 Horas Vistas Cada uno De ellos Entonces Yo creo Que ha sido De utilidad Para muchas Personas Y finalmente Y curiosamente Hay un video Muy popular Que es Este Sobre la histología De la glándula pineal Pero Pero el interés No ha venido Sobre la histología Y la estructura De la glándula pineal Que por cierto Recuerdo Que esta colección De imágenes Que estuve consultando Ya no están Todas las imágenes En Estas bases Completamente Gratuitas Hay algunas Que ya Las tiraron Y otras Que Que ya se hicieron Exclusivas Pero este De glándula pineal Me da mucha risa Porque tiene Muchas visitas Gracias a la comunidad Del New Age O sea A la comunidad Esotérica Buscadora Del tercer ojo Comercializadora De las energías Motivacionales Y Todas esas Cosas Del New Age Gracias Por sus 120 pesos Eso es lo que nos ha dado Sus visitas Al video De la glándula pineal Y estos son Pues la tendencia De los videos Más vistos Te digo Tenemos Análisis digital De imágenes Y Algunos contenidos Ya sobre Identificación De tejidos A mí me gustaría Ir Terminando Esto que te digo De tejidos básicos Ya a la descripción Ya a la descripción De órganos Por aquí Tengo escrito De hecho El guión Bueno Los puntos principales Para la médula espinal Que están Medias También Están a medio A medio Tomar Siento que han sido Ya demasiadas Las veces Que he detenido La producción De contenido Para este canal Y han sido Por todo tipo De causas Incluyendo Ausencias Por periodos De tiempo Productivos Y satisfactorios Donde le he dedicado Pues esa productividad A otras A otras Actividades Pero también Han existido Periodos De inactividad Por bloques Mentales Por depresiones Por enfermedades Y otras causas Idiopáticas Que no vamos a desarrollar En este momento Porque nadie Me las ha preguntado También Como aparecen En los intros Y despedidas De estos videos He tenido Integrada A esta inconsistencia A la página De Facebook A la cual El canal De YouTube Ya superó Suscriptores Antes la página De Facebook Era la reina De las páginas Que yo tenía En redes sociales Sobre suscriptores Ahora es Este canal De Histología Animal Y a eso Le hemos agregado Instagram Una cuenta de Instagram Y una cuenta de TikTok Donde he estado Subiendo Contenido Algún original Pero la mayoría Lo estoy Reciclando O lo estoy Republicando Entre Entre todas Estas redes Entre todas Las cuentas Entonces Pues dependiendo De como vaya La cosa Pues va a ser El aporte De este contenido Y Particularmente Sobre la página De Facebook Ahora que ya Podemos ganar Estrellitas Pues ahí También he pensado Subir Como respaldo Todo el curso En línea Que está aquí En YouTube Y subirlo El siguiente semestre De manera sistemática Pues a la cuenta De Facebook Para que ella También tenga Una playlist Una lista de reproducción De puro contenido De curso en línea De Histología Animal De acceso libre Gratis Este no se cobra Se cobran Las asesorías Si quieres Asesorías Comunícate Pero Que quede Respaldado En todos los lados Donde puedan estar Ya en otras ocasiones Tendremos oportunidad De abundar Sobre la experiencia Particular De producir Contenidos Sobre un tema De tan bajo impacto Como es el área De estudio Microanatómico Donde Al menos En las universidades Está pasando Ya A un término Relegado A una Tercer prioridad En los contenidos De De los cursos Académicos Que se están dando En las universidades Yo no entiendo Por qué Pero Pues están siendo Sustituidos Por cosas De ya sabes Cambio climático Calentamiento global Cosas De Hacer turismo Con animalitos Y de Biología molecular Y genética Que con esos No tengo ningún problema Porque Ahí está El presente De la biología Actual En ese otro momento Podré defender De nuevo Que dentro Del tronco formativo De un biólogo De un biólogo Cualquiera No puede haber Huecos Intencionales Sobre el estudio De ningún nivel De organización Biológica De esos Típicos Y Obligatorios Que todos Deberíamos de conocer Sin el conocimiento Pleno De todos estos niveles De organización Biológica Se estarán formando No sé qué tipo De profesionistas Naturalistas De distintos ámbitos Pero biólogos Integrales En mi punto De vista No Otra cosa Que incluso En buenos tiempos Me ha alejado De la creación De contenido En este canal Ha sido el miedo A terminar Siendo un canal De trivias De banalidades De curiosidades En contenido Sólido De caer En solamente Divulgación De la ciencia Perdón En caer solamente En divulgación De la ciencia Y dejar de lado La difusión La difusión De contenido Un poquito Más formal O por lo menos Un poquito Más útil Más práctico Y no nada más Esta parte De curiosidades De trivias O sea A mí la verdad Es que eso No me gusta No me gusta Sobresimplificar Solamente Para tener Popularidad Y para tener Muchos likes Y esas cosas O sea Si quiero los likes Pero Pero no No me da Eso de las famas Las vistas Y el influencerismo O sea Yo he tratado De mantenerme Un poquito Alejado De aparecer Como actor Principal Aquí en estos Vídeos Excepto en este Que quiere ser Bílogo marino En las partes Donde les estoy dando Mis puntos de vista Pues si aparezco Ahorita Como aquí Como aquí Estoy en pantalla Pero Siento Que Una buena Parte Del contenido De Divulgación Se está Sobresimplificando Se estaba Analizando Y Los likes No valen Los procesos Del laboratorio Bien hechos No valen La transmisión Del proceso De pensamiento Que hay que tener Al momento De identificar Tejidos Que no es nada más Sacar el cuadernito Y ya sabes Que es O sea Todas esas partes Son las que yo aprecio Y son Por las que Empecé A producir Contenido En este canal Después Pues también He hecho Algunas cositas Así de Trivias Y de curiosidades Y de cosas Más light Pero no Pretendo Que ese sea El contenido Principal De este canal Nunca Si algún día Me ven Subiendo contenido De las curiosidades De no sé qué Y llevo Veinte vídeos Seguidos Así Por favor Denúncienme No me bloqueen Pero por lo menos Denúncienme Y digan Oye ¿Qué onda contigo? De todas formas Si quiero los likes Si quiero las visitas Y si quiero Que este contenido Llegue a más personas O sea En eso No me No me malentiendes Y obviamente Temas por desarrollar De histología animal De biología Marina Y de otras cosas Que se me vayan Atravesando Pues hay montones Y ojalá Me diera la vida La oportunidad De dedicarme A eso Sin tener que Preocuparme De volver a perder Algún empleo Por tener Personalidad propia Por dar Mis puntos De vista A escondidas De la supervisión De los adultos Y no acabar Sometiéndote A un sistema Que Que piensa Que las clases Presenciales Deben ser Magistrales Y que Lo único Que cuenta Es leer Diapositivas O sea Eso yo no quiero Obviamente Me apoyo Con diapositivas Para Para difundir El contenido Que está por aquí Pero quisiera Que fuera diferente Yo quisiera Que estas Fueran más Pláticas Tipo asesorías Directamente Sobre preguntas Útiles Y aplicables A los intereses De investigación Que tengan Tanto Alumnos Como investigadores Ya establecidos Licenciados Biólogos Colegas Y la verdad Y la verdad Es que si quisiera Tener yo Una sección De preguntas Y respuestas En el canal Aunque Aunque Pocos son los comentarios Que vienen En ese sentido Y ya que estamos En esos temas Si tienes Una pregunta Más en específico Sobre Histología Animal Puedes venir Aquí Al curso En línea Pasar A donde dice Actividades De aprendizaje Aquí en Actividades De aprendizaje Viene Un botoncito Para pedir Asesorías En Asesorías En lo que Se carga Se va Desplegar Un formulario En Google Forms Donde Tienes La oportunidad De llenarlo A favor Formulario De hacer Alguna consulta Sobre algún Tejido animal Viene Para que pongas Tus datos Y todo esto Pero también Tienes La oportunidad De agregar Un archivo Para hacer Alguna pregunta Más específica Sobre algún Tejido Que no sea Solamente Cosas de texto Si quieres Mandar Imágenes Lo puedes Hacer aquí Y de esa manera Te voy a poder Contestar De manera Más clara Y más Específica Pues las dudas Que vayas Teniendo Entonces ya Sabes Aquí en La página De Histología Animal Del curso En línea Google Sites Asesorías Y llenar Este formulario Para preguntas En específico Y mira Lo que son Los tiempos Siguiendo Siguiendo Explorando Aquí Los videos Publicados Me encontré Que hace Dos años Hice un especial De mil Suscriptores Con 50 Preguntas Sobre mí Preguntas Un poquito Pues más Personales De mi desarrollo Académico Que me hicieron Mis alumnos En ese momento Afortunadamente Afortunada Y desafortunadamente No hay Preguntas De ese tipo En los comentarios De aquí Del canal Y ninguna De mis otras Redes Pero si algún día Juntos Suficientes Dudas Sobre Cosas De este estilo Pues igual Les hago Un contenido Parecido Que sirva De celebración Por cualquier Otra cosa Ya saben Aquí en el Modo influencer Pues el contenido Que se va subiendo Es el que se va Solicitando Siempre y cuando Mantengamos La carta De seriedad Y de formalidad Que ya habíamos Dicho Sobre no caer En trivias Ni en curiosidades Y pues en resumen Espero retomar Ya el contenido También de reactivar Las sesiones En vivo Si el clima Los cortes eléctricos Y el equipo De cómputo Me lo permiten Porque He estado batallando Particularmente Este día He estado batallando Muchísimo Para grabar este video No sé si va a acabar Saliendo En mi horario Del 31 de marzo Para que caiga Justo en el aniversario O si cae mañana Pues que sirva También como celebración Del día del biólogo Porque mañana Es el día del biólogo marino No del biólogo No del día No del día del biólogo Sino del biólogo marino Que eso somos aquí Entonces Espero Que la computadora El clima Y los cortes eléctricos De este sexenio Nos permitan hacer También conexiones En vivo Y este micrófono Que ya no está funcionando Muy bien Finalmente Te voy a decir Que sí Que si tienes Que han tenido ingresos Por este canal De YouTube En estos últimos cuatro años No como para salir De pobres Porque han sido Mira son como 1200 pesos mexicanos Al año El depósito mínimo De YouTube Una vez al año Que equivalen A cuánto sería Son como 70 dólares 70 dólares anuales Con eso que se hace No se hace casi nada Pero Pero esos 70 dólares 1200 pesos Se han reinvertido En material Para este canal Si quieren Ya les subiré Algunos ejemplos De cosas compradas Con los ingresos De aquí Del canal de YouTube Y de otras Adquisiciones Varias en el laboratorio He grabado Los insumos Los unboxings De insumos Que hemos tenido Este semestre Así es que Espero Producir ese material Pronto Pues también Para que vean Como es la otra parte De organización Y para compartir La experiencia Sobre Instrumentos Reactivos Material Cosas del día a día De nuevo Les agradezco A ustedes Como espectadores Exalumnos Suscriptores Miembros del canal Amigos Familiares A todos Gracias por su apoyo En este breve Recuento De logros Y sueños Que en parte En una gran parte Es gracias a cada uno De ustedes Y de las visitas Que le han dado aquí Tanto a este canal Como a las otras Redes sociales Que tengo Sobre Histología Animal Ojalá Por favor Se suscriban A todas ellas Mientras YouTube lo permita Voy a conservar La actividad Aquí Y respaldaré Como ya les comenté El contenido En tantos lugares Como pueda Ya no me importa Que se vea Como contenido repetido Lo nuevo Lo iré compartiendo En todos lados Y lo que ya está Pues lo voy a tratar De subir De manera ordenada Para que sea útil Alguien más Y al cabo Que vida no va a haber Para siempre Y vivir mata Les daría Un sorteo Con un detallito Un premio O algo Pero en la parte De México Donde vivo En La Paz Es casi imposible Hacer envíos De cosas Interesantes Y bonitas Sin pasar por aduana Además No tengo dinero Para estar pagando Regalitos Pero si algún día Todo esto mejora Pues ya saben Aquí Aquí las ganas No faltan Y gracias por llegar Hasta aquí Ahora sí Dale like Suscribirse Una donación Cualquier otro tipo De apoyo Compartir el video Una transferencia Lo que sea Son 10 años Y celebraciones Así no pasan Todos los días Aquí tengo escrito Junto a la pared Aquí tengo escrita La despedida De los videos De contenido De tejidos Para que veas Que no me lo sé De memoria Y dice Para recibir más contenido De histología animal Suscríbete a este canal Y a otras redes Donde se publica Contenido De nuestro trabajo Apoya nuestro contenido Uniéndote como miembro del canal Envía un super gracias O a través de nuestra página En Patreon Que nadie usa Ni siquiera actualizo yo Continúa aprendiendo Estudia otras fuentes Y prepárate Para lo que te muestra El microscopio Yo sé que no tiene Videos No tiene animaciones Bonitas Pero No quería dejar Pasar la fecha Muchas gracias Por apoyarnos Estos 10 años Ya sé que son 5 De producción de contenido Pero Ojalá que sean más Y Si de veras Nos quieres apoyar En seguir Con este proyecto De trabajo Como laboratorio Independiente Solo pregúntame Y te voy a indicar La manera En la que puede suceder Hasta luego Muchas gracias Y te voy a indicar Y te voy a indicar